Y bueno, pues una grandísima baisoletana. Yo he conocido poca gente, de verdad, que haya tenido tanto sentido de pertenencia y tanto orgullo de ser de esta ciudad. Y se lo merece todo. Se merece, bueno, pues este recibimiento, ya está claro, ¿no? De la gente como estaba con ella. Y bueno, mucho cariño. Y en lo personal, pues se va una amiga. Una persona con la que tuve una relación tremendamente entrañable. Y además, bueno, un privilegio que creo que hemos tenido los tres alcaldes de la democracia hasta mí, ¿no? De Tomás Rodríguez Bolaños, que fue un amigo del alma de ella. Hoy ya, bueno, pues están juntos. Y Javier León, que también fue un gran amigo. Yo tuve también ese privilegio. Y la verdad es que disfruté de su cariño hasta ya los últimos meses que ya ella no estaba bien y ya prácticamente no pude hablar con ella.